Amigos de Venezuela News, a esta hora están arribando un grupo de acompañantes internacionales a aquí el Liceo Andrés Bello, este centro que se encuentra en el centro de la ciudad capital. Vale la pena destacar que a esta hora siguen entrando y saliendo electores a este centro de votación y todo se está desarrollando con total normalidad, un proceso bastante rápido y muy sencillo, menos de un minuto, inclusive podríamos hablar de 30, 40 segundos se desarrolla esta jornada que ha organizado el Consejo Nacional Electoral y que cuenta, como ya ustedes están observando y van a ver en este instante, la presencia de los acompañantes internacionales. Las medidas de bioseguridad son totales y están siendo, en este caso también, la logística prestada y organizada por el CIOFAN. Esta es la llegada y la entrada de los acompañantes internacionales.